Y a continuación vamos a el capítulo de escultura prehistórica. Escultura prehistórica, que le llamamos escultura a las formas tridimensionales, de tres dimensiones. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver en este poco espacio de tiempo que tenemos, tres manifestaciones. Las armas, dentro de lo que son los utensilios de uso cotidiano para obtener alimento, la cacería, caza y pesca. El arte erótico, relacionado con los ritos de fertilidad, que en general son de pequeño tamaño, igual que las armas. Arte portátil, que se puede llevar de un lado a otro. O técnicamente hablando, arte mueble. Arte mueble es que se puede mover. Y después, los sistemas de memoria artificial, que también son de pequeño tamaño, portátil, mueble, que son las primeras calculadoras, las fichas de contabilidad. Cuando el hombre aprendió que ahí puede acumular bienes superiores a los 10 dígitos, que necesita contar a más de 10, ¿no? Porque la mano sirvió para contar hasta 10, los dedos de la mano. Pero después empezamos a acumular más objetos que hay que contar más. Entonces aparecen las fichas de contabilidad, las calculadoras, que nos van a llegar a cifras muy superiores. Y después aparece cómo el hombre prehistórico se avivó de algo. Que después del día, ¿qué viene? La noche. Después de la noche, el día. Les parece parecer obvio. Pero hay alguien que se dio cuenta por primera vez que después de la primavera viene el verano, después del verano viene el otoño, después del otoño viene el invierno. Saber estos ciclos de la naturaleza le va a permitir al hombre dominar la agricultura. No es poca cosa. Entonces van a aparecer los primeros calendarios para poder acordarnos de en qué época estamos. Bueno, vamos a ver uno por uno brevemente y después cerramos este encuentro con arquitectura. Gracias. 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 Gracias.